Saludos, le damos la bienvenida a N55 Noticias durante una hora. Estaremos poniéndoles al tanto con los hechos y noticias relevantes. Arranca lo que es el fin de semana. Hacemos tanto con ustedes, vamos a iniciar enseguida con todas las informaciones que tenemos para ustedes. Y por supuesto, vamos a presentar nuestro contenido a través de los titulares de este día. Gracias por ver el video. Envían a prisión a profesor acusado de violar sexualmente a alumnas de un liceo de Santiago Oeste. Más de 400 internos preventivos y condenados podrán ejercer su derecho al voto el domingo 19 de mayo. Joven motoconchista queda gravemente herido tras cuatro hombres atacarlo con colines en San Francisco de Macorís. Madre empeña tarjeta supérate tras ataque de pitbull a niña en Asua. En las internacionales, primer ministro de Eslovaquia sigue grave y con limitada capacidad de comunicación. Y en los deportes, con robo de cuatro bases, dominicano Eli de la Cruz se une a privilegiada lista de las grandes ligas. Estas y otras noticias a continuación. Señores, vamos a los detalles de las informaciones en este viernes 17 de mayo. Vamos a conocer las informaciones más destacadas y relevantes. Gracias por acompañarnos. Enseguida compartimos los temas con ustedes y hablemos ahora cómo la Policía Nacional pues ya captura, señores, un presunto pues atracador en serie viralizado en las redes sociales de Santiago. Mediante un comunicado, la Policía Nacional ha informado que capturaron ya al joven presunto atracador en serie en una vía pública que encomitió sus fechorías en diferentes sectores de la ciudad de Santiago de los Caballeros. Detalles. Mediante algo a labor de investigación e inteligencia por parte de los agentes policiales adscritos al destacamento del ensanche Libertad, fue capturado presunto atracador en serie viralizado en las redes sociales asaltando a una fémina de una cadena de oro y de su celular. Se trata de Raymond Junior Bencosme, alias Junior, detenido mediante orden judicial. Cuenta con al menos siete denuncias por dicha actividad delictiva. Sus fechorías las cometían en los diferentes sectores del ensanche Libertad de esta ciudad de Santiago. De acuerdo al reporte policial, Junior además está siendo identificado y señalado por otras víctimas como el autor de haberlos despojados de sus pertenencias. El detenido está en poder del Ministerio Público para los fines legales correspondientes. Bueno, ya usted escuchó a Ferdaliza Popa Arias, que es la vocera de la institución del orden, ofreciendo todos los detalles sobre el caso. Bueno, hablemos ahora de cómo 436 internos, entre otras noticias, internos preventivos y además condenados podrán ejercer su derecho al voto este domingo. El procurador general titular de la Procuraduría Regional de Santiago, Juan Carlos Vircán Sánchez, explicó cómo va el proceso para las votaciones del próximo domingo en los centros penitenciarios y quienes están aptos para el mismo. Y de tan solo un día para las elecciones presidenciales y congresuales de la República Dominicana que se realizarán el próximo domingo 19 de mayo, el procurador general titular de la Procuraduría Regional de Santiago, Juan Carlos Vircán Sánchez, notificó que presos preventivos y los condenados que su sentencia no suspenda sus derechos ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto tanto en el Centro de Corrección y Rehabilitación, Rafael y Hombres, como en el de Mujeres, aparte de los reclusos de la cárcel pública de Mahó. El voto penitenciario ya fue regulado, tenemos la resolución 31-24 del mes de abril, no recuerdo exactamente el día del 2024, donde se habilitan 21 centros a nivel nacional para que se pueda realizar el voto penitenciario. Entre esos 21 centros, algunos del nuevo modelo, otros del modelo tradicional, tenemos a Rafael y Hombres, Rafael y Mujeres y también la cárcel de Valverde. Además, informó sobre la cantidad de privados de libertad que votarán y el horario establecido para el sufragio. En Rafael tenemos unos 420, 430 personas internas habilitadas para ejercer el voto. Entonces, según la reglamentación, el horario es hasta las 5 de la tarde, van a abrir a las 9 hasta las 5, pero en aquellos centros, evidentemente no, ahí no está Rafael y Hombres, bueno, Rafael y Mujeres, pero no Rafael y Hombres, que tengan menos de 100 internos, la votación va a ser de 2 a 5 de la tarde. Y el procedimiento es el habitual a seguir en los colegios electorales, es decir, va a haber un personal en la mesa, los partidos van a tener delegados, claro, con las especificaciones propias del lugar en que se esté ejerciendo, donde se va a ejercer ese sufragio. El procurador también aclaró quienes realmente tienen el derecho de elegir a las autoridades que gobernarán el país en los próximos cuatro años desde los poderes ejecutivo y legislativo. No, también los condenados, hay que hacer una precisión importante, todos los preventivos tienen derecho al voto, entonces nos vamos ya a lo que son los presos condenados, hay algunos que tienen condena que aunque no son irrevocables o firmes, porque están sujetas por ejemplo los recursos de apelación o de casación, esos también van a tener derecho al voto, pero aún hay más, aquellos que están condenados ya a una pena criminal o correccionable de carácter irrevocable, pero que la sentencia no lo suspende en el ejercicio de sus derechos ciudadanos, esta resolución que acabo de mencionar también los habilita. Para N55, Natalia Estrella. Bueno y señores, despliegan lo que son más de 20 mil agentes y esto es para poder resguardar en sí lo que es la seguridad ciudadana. Bueno, el despliegue tiene como finalidad mantener la seguridad antes, durante y después de los comicios en los que los dominicanos elegirán sus nuevas autoridades ejecutivas y legislativas. Vamos a la medida pertinente para la prevención, tanto en los residenciales como en los barrios de la ciudad de Santiago, así como en los perímetros de los recintos electorales, donde estarán los colegios instalados para prevenir los delitos y también para prevenir los incidentes que se forman en el día de las elecciones. La Policía Nacional tendrá la seguridad de lo que son los municipios de Santiago, Villamonzales, Navarrete, Zahoma, Iseí, Tamboril, en fin, el centro de la ciudad, o sea, el centro de la ciudad de la provincia de Santiago tendrá el ejército de República Dominicana, pero nosotros, como comandante natural de la zona, tendremos la habilidad hacia el presidente de la mente, para la abundancia, en todos los residenciales y los barrios de la ciudad de Santiago, para prevenir los delitos que se cometen estos días, ya que la gente se ha de ejercer el derecho al sufragio, el derecho al voto, y nosotros estaremos garantizando la seguridad, tanto en sus hogares como la de la educación. Cabe destacar que a nivel nacional, la Policía Nacional ha comenzado el despliegue de casi 20 mil agentes para reforzar la seguridad durante las elecciones. Según una publicación en las redes sociales de la institución, estos agentes han sido distribuidos en diversas localidades del país. Bueno, y es que inician las primeras pruebas dinámicas del monoriel de esta ciudad de Santiago de los Caballeros, y eso fue ayer jueves, donde el sistema integrado de transporte realizó desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, las primeras pruebas de movimiento del tren de Santiago de los Caballeros. Bueno, en las redes sociales del STI se observa uno de los trenes transitar desde la estación 1 hasta la terminal 2, ambas ubicadas en el sector sin fuegos del Distrito Municipal Santiago Oeste. En todas las redes sociales del STI salió esto, y es que según lo explicado, el recorrido fue realizado a una velocidad entre 5 a 20 kilómetros por hora. Cuando empiece a funcionar, aumentará a 80 kilómetros por hora, de acuerdo a los datos ofrecidos por los técnicos. El recorrido de prueba del monoriel tiene una longitud de 500 metros. Trascendió que el proceso en el que empezaron a rodar los trenes con sus vagones se extenderá durante varios meses. Por tales razones, en la avenida Tamboril solo funciona un carril. La empresa recomienda usar vías alternas para facilitar los trabajos. Las autoridades esperan que la primera línea esté lista para inaugurarse en diciembre de este año o en el primer trimestre del 2025, en tanto que la primera prueba provocó cientos de reacciones de los municipios, tanto en Cienfuegos como en las redes sociales. Ya inician estas primeras pruebas, señores. Interesante, dinámicas del monoriel de Santiago de los Caballeros. Ahí está la información. ¿Cuánto estamos avanzando? Pausamos en N55 Noticias. Solo en unos minutos regresamos con otros temas. ¿Cuáles de ellos les contaremos? Mire, hombre, teme por su vida. Es parte de lo que hablaremos. Y esto es por supuestas agresiones de su vecina en Arroyo Hondo, Santiago. Él nos tiene la historia completa para que usted conozca, evalúe cuál es la situación también. Mire, después de este tema, envían a prisión a profesor investigado por violar sexualmente, alumna de un liceo de Santiago Oeste. Los detalles solo en unos minutos, así que no se vaya. Mantenga la sintonía. Gracias. 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 N55 Noticias. Gracias. 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 Bueno, y Juan Marte está invitando al pueblo dominicano a votar a pesar de que los políticos acaban con la democracia. Bueno, el presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte hizo este llamado al pueblo dominicano a que acude a las urnas el próximo domingo 19 de mayo para poder ejercer su derecho al voto a pesar de la apatía que pueden tener generada a su vez por los políticos a quienes atribuyó el declive de la democracia en la nación sibaeña. Tenemos, o más bien, caribeña. Tenemos el reporte completo. Pueblo que vote, que vote, porque tenemos que fortalecer esta maltrecha democracia que tenemos. Tenemos que seguir fortaleciéndola. Yo sé que hay una desidia, que hay una apatía del pueblo porque los políticos lo han hecho muy mal. Los políticos dominicanos han acabado con esta democracia y le han fallado al pueblo. Pero aún así hay que votar. Hay que votar por Cucharibas, por Chochoeca, por el hombre del nivel, por cualquiera, pero hay que votar. Porque este país no podemos seguir dejándoselo a las cosas que no sirven. Tenemos que seguir buscando y tenemos que seguir buscando alternativas en nuestro país. Yo creo que sí que hay que votar. Y le llamo al pueblo, invito al pueblo, invito al sector choferil, al sector transporte de la República Dominicana, a transportar el pueblo, pero también a votar ellos y su familia. Porque no tenemos otro país hacia donde ir. Este es el único que tenemos. Y no hay un país más bello, más bonito, más cordial, más empático que la República Dominicana. Bueno, ahí están las palabras de Juan Marte, que invita al pueblo dominicano a votar a pesar de que los políticos acaban con la democracia. A quienes atribuyó estos políticos el declive de la democracia en la nación caribeña. Así se refirió en esta entrevista. Que vote porque usted guste, pero que vaya a ejercer su derecho al voto. Fue la sugerencia de Juan Marte, presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte. Bueno, entrega de materiales para elecciones. Marcha, pues, a buen ritmo, según presidente de la Junta Electoral de Santiago, Jaime Tomás Frías Carela. Bueno, todo marcha de acuerdo a lo previsto en aquella entrega de materiales que inició ayer jueves y seguirá hoy viernes y mañana sábado para las elecciones del próximo domingo 19 de mayo. Tenemos más de sus palabras a propósito de todo esto. Según lo que hemos previsto, nosotros desarrollamos una logística temprana y todo está marchando bien. Comenzamos a las seis de la mañana a enviar los equipos que corresponden a los equipos municipales del municipio de Santiago y los recintos electorales de la circunstancia número uno. Mañana, viernes, a la misma hora, estaremos despachando los equipos de la circunstancia número dos y tres. Sí, hubo una parte que correspondió a Santiago, ya se hizo la sustitución porque cada junta, y nosotros en especial, tenemos un bacot de alrededor de 700 a mil personas que han sido previamente entrenadas, igual que los que fueron nombrados en los colegios, e hicimos esas sustituciones por entender que sí, que hubo personas que no tuvieron buen desempeño en las elecciones municipales, y procedimos, como somos nosotros los autorizados a nombrar y a quitar los miembros de los colegios, procedimos a cumplir con esa parte que nos autoriza a nosotros a hacerlo. Y así lo dijo el presidente de la junta central electoral, refiriéndose a lo hecho en la mayoría de las juntas electorales. ¿De qué cantidad estamos hablando? Nosotros tuvimos que sustituir alrededor de 50 personas entre secretarios y presidentes. Además, se refirió a la imputación de presidentes de mesas donde sustituyeron un total de 50 personas entre secretarios y presidentes por entender que no tuvieron buen desempeño en las pasadas elecciones municipales. Sus equipos fueron distribuidos en unos 227 recintos electorales para 1,220 colegios. Ahí está la información. Bueno, presentamos ahora las imágenes de hoy del café de diario 55. Bueno, a propósito del tema de las elecciones, junta electoral de Santiago actuará enérgica ante compra de cédulas en próximas elecciones, afirma sí Nicolás Cantizano. Y fue como al participar como invitado del café de la revista matutina de enero 55, el miembro titular de la junta electoral de Santiago, José Nicolás Cantizano, aseguró que para las próximas elecciones presidenciales y congresuales a celebrarse el domingo 19 de mayo, la institución actuará especialmente enérgica ante la compra y venta de cédulas de identidad. Hoy a las seis de la tarde están emitiendo esos plásticos y muchas personas la han perdido realmente, otra con su segunda o tercera intención de tener ese... Venta de la cédula, doctor. ¿Venta de la cédula? ¿Estamos hablando de eso? La venta de la cédula está prohibida y se va a hacer bastante enérgico en ese sentido. Y eso también es otro delito electoral que incurre en una pena de cárcel de seis meses a un año. Al que la vende y al que la compra. Al que la vende y al que la compra. Yo fui en febrero y ese frontal del colegio donde voto estaba vuelto todo un arcoiris con los baberos. Fíjate, hay una situación que hay que saberla entender también. El militar atiende solamente al orden del militar. Entonces, por más intrusiones que tú le des, si no viene una orden superior y son tantas las ocupaciones que cuando tú estás... Esto es como un tinaco cuando te estás perdido. Cuando tú estás tapando el pinche de un lado, se tapa por el otro. Entonces, es muy difícil, pero ya se han tomado todas las previsiones y definitivamente va a haber un mejor... Además, el entrevistado reconoció que debido a dificultades para dar órdenes a los militares electorales, ciertas alusiones a candidatos y partidos en las afueras de los colegios electorales son muy complicadas de evitar. Ahí está la noticia. Todo listo, señores, para este próximo domingo. Pausamos, volvemos en unos minutos. Más temas, más informaciones que usted no puede perderse en el 55 Noticias, poniéndoles al tanto. Volvemos. Pues. No. 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 Gracias. 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 Muchas gracias por mantener la sintonía con nosotros. Más temas, más informaciones en este tiempo. Miren, vamos a presentarles cómo agentes ya, pues, precisamente implantan terror con abusos. Y esto es a internos en la cárcel Pinito, según denuncian los reclusos. Tenemos estas imágenes que nos llegan. Miren, reclusos que cumplen condenas en aquel centro. Pero, pues, esto se vio en las redes sociales que han estado siendo víctimas de presuntos abusos por parte del director del penal, quien le lanza cartuchos y les golpea con palos. Los preventivos de libertad enviaron varios videos en el que muestra un hombre herido con perdigones supuestamente ovacionados por guardias penitenciarios dirigidos por el señor Molina, a quien acusan de mantenerlos en estado de pánico y terror. Y esto es debido a los constantes maltratos que este presuntamente les aplica. Los reclusos indicaron que la mañana del jueves se encontraba en el patio, o sea, ayer, cuando fueron atacados por los guardias penitenciarios sin existir motivos aparentes. Los reclusos pidieron a la Procuraduría, más bien a la Procuradora para ser más directos, Miriam Germán, investigar las violaciones a las que presuntamente les somete el que nombran como Molina en aquella cárcel. Ahí está la información, agentes implantan terror con abusos a internos en la cárcel Pinito, según han denunciado los reclusos, y muestran el video. Otras noticias nos vamos a Dajabón. Ciudadanos exhortan a salir a las urnas a ejercer el derecho al voto en aquella provincia. Más detalles. Están preparados para salir a votar el domingo. Nadie nos para, nada más Dios. Temprano, temprano, temprano a votar. Bueno, el voto es secreto, ya te sabes. Y los ciudadanos lo van a demostrar este 19 de mayo y a votar temprano y todo va a pasar bien. Claro, es un derecho y un deber de todos los ciudadanos ir a votar. Y le exhortamos a la juventud de su primer voto que vayan este 19 de mayo a votar, porque tienen el derecho y el deber de elegir las autoridades que nos van a gobernar. Pues con mucho gusto. Tengo todo el deseo de ir a votar como joven, como mujer. Vamos a votar por el candidato que debemos de votar. Bueno, a propósito de la realización de las próximas elecciones presidenciales y congresuales, el próximo domingo los habitantes de la zona fronteriza de Dajabón manifestaron que asistirán a votar para ejercer su derecho democrático en su provincia y exhortan incluso a jóvenes y demás ciudadanos a acudir a las urnas también. Ya usted pudo escucharlos. Hablemos ahora de cómo joven motoconchista queda gravemente herido tras cuatro hombres atacarlo con colines. Tenemos el tema completo. Trabajando normal, bajó una pasajera, subió de nuevo y cuando iba bajando con la esposa le cayeron atrás cuatro elementos. Lo tumbaron del motor y instantáneamente le entraron a machetazo. Las condiciones de él, ¿cómo se encuentra? Tiene un brazo roto, tiene múltiples heridas en el cuerpo. Eso fue en los hijos de Gubi, el que trabaja en la banca de Chagua, la seguridad de la banca de Chagua. Yo temo por mi vida, temo por la del hermano mío, que si me pasa algo responsabilizo a esa persona. ¿Cuántos días tiene tu hermano? Hace dos días está ingresado en el hospital. Entonces, ¿por qué fue el conflicto entre ellos? Era por una carrera, supuestamente, porque ellos son concheros, el hermano mío es concheros. ¿Y él también? Está estable, pero tiene un brazo roto, hay que operarlo y tiene muchas heridas. ¿Qué le pides entonces a las autoridades? Que aprecen a lo que cometieron el hecho y que se haga justicia, porque ellos están ahí, la jombautista blanca, como que no ha pasado nada. Yo quiero que se haga justicia. Y aquí vino la mamá de Inegro, Julia, ofreciéndome el cuarto. Y yo no quiero cuarto, yo quiero justicia ahí. Que se haga justicia por lo que me hicieron. Que fue un abuso que me hicieron, que me tuvieron y mataron. ¿Ven ustedes cómo este joven motoconchista queda gravemente herido tras cuatro hombres atacarlo con colines? Identificado como Luis Samuel Escaño Paulino, resultó herido luego de ser atacado por estos cuatro individuos armados. Señora, esto se dio en la calle Emilio Pujón de San Francisco de Macorís. Está vivo por un fin, según sus familiares. Es realidad, aunque tiene una fuerza para hablar, pero realmente quedó, mire, muy herido. En imágenes, para ustedes, o con imágenes, mostramos la conmoción que arropa Ranchito, tras un menor de 13 años, morir ahogado en el río Camú. Bueno, la comunidad de Ranchito, La Vega, se encuentra consternada por esta tragedia ocurrida en el Badén de Ranchito, donde un joven de 13 años perdió la vida por ahogamiento. Se trata del menor Juan Gabriel Almanzar Pérez, quien, de acuerdo con audiovisual, fue encontrado sin vida luego de que presuntamente se diera un baño en el río Camú, resultado que varios socorristas intervinieran en un intento para poder salvarlo. Las autoridades están investigando las circunstancias que llevaron a esta irreparable pérdida, mientras la comunidad se une con solidaridad y envía sus más sinceras condolencias a la familia de este joven. Muy triste el caso, 13 años apenas murió ahogado. Hablemos ahora del Digicet, que realiza operativo para motorista, Inagua, un casco para salvar tu vida, si se llama el operativo. Bueno, la Dirección de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre realizó, Inagua, este operativo para salvar tu vida, un casco para salvar tu vida, para motoristas de la provincia de la Eterna Sánchez, donde les hizo un llamado a transitar con prudencia y les asortó a usar dicho equipo para su protección, que es por su bien, no es para que le dé más calor, ni para que nada esté de moda, no, no, es un asunto para salvar vida. Vamos a escucharlo. Las estadísticas que nosotros manejamos nos dicen que las personas que fallecen y que se lesionan en accidente de tránsito, el 70% son personas que se desplazan en motocicleta, pero de ese 70%, el 95% que fallecen es porque no tienen el casco protector. Muy complacida con nuestro general Osorio, ya que está de la mano, trabajando con nosotros para salvaguardar la vida de cada provinciano. Así nos protege a los que estamos aquí. A los motoristas se están concientizando para que ellos sepan el valor que tienen de usar su casco protector. Señores, TG7 realiza operativos para motoristas en agua, llamado un casco para salvar tu vida. Eso es, hay que protegerse todo el tiempo. En los vehículos, su cinturón, en el motor, su casco protector. Pausamos, volvemos con más noticias, solo en unos minutos. Mantenga la sintonía. ¡Gracias! Gracias. 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 De regreso en N55 Noticias. Señores, este tema que les compartimos ahora ha consternado a la familia y muchas personas han quedado sorprendidas por cómo se dieron los hechos. Y es que matan a un comunicador, y esto fue durante presunta trifulca en la cárcel de Najayo. Mire, al menos dos internos de la cárcel de Najayo murieron el jueves ayer en medio de una trifulca en el pabellón 20, incluyendo al comunicador Jaco Monti Mendoza Bruján, que llevaba dos años preso, acusado de abuso sexual. Familiares del comunicador, mírelo ahí, Jaco Monti Mendoza, asesinado a puñaladas en el penal. Aún desconocen las razones que tuvo su compañero de celda para atacarlo con arma blanca la madrugada de este jueves e infringirle múltiples estocadas, al igual que otro de los reclusos, quien también falleció por la gravedad de las heridas. Al menos 18 puñaladas se evidencia en el cuerpo de Jaco Monti Mendoza, según reveló el exdiputado PRDista Marino Mendoza, tío de la víctima que identificó a Elvin Rodríguez, un excapitán de la policía, como el autor de las estocadas. Además, dijo que no descarta que en la muerte de su pariente haya complicidad desde afuera del penal. Ahí está la información. Matan a este comunicador durante presunta trifulca en cárcel de Najayo en el día de ayer. Jaco Monti Mendoza. Más de 18 puñaladas se evidencian en su cuerpo. Otras noticias y mostramos ahora como madre, pues empeña tarjeta, supérate, tras ataque de Pitbull a su niña en Asua. Esta dama, que le llaman Joana Murillo, denunció que en el distrito municipal de Rosario, Asua, un perro de raza Pitbull mordió a su hija de 8 años de edad. Esa situación produjo que el dueño del camino se negara a cubrir los gastos, por lo que se vio obligada a empeñar su tarjeta, supérate, para costear los medicamentos. Génesis Cisneros nos dice más de esta historia. La mujer apodada cariñosamente como Roquita, relató que el incidente ocurrió en el barrio El Abanico, generando consternación entre los residentes por el riesgo que representa al animal. A los públicos tienen que hacer algo por esto, y llevarse a ese perro de ahí, ya que no lo quiere quitar. Que se lo lleven de aquí porque hay muchos niños. En ciento personas que pasan por ahí, quieren volarle arriba. Según Murillo, el Pitbull mordió a su hija en una zona delicada del cuerpo, lo que requirió atención médica urgente. Los gastos médicos fueron un problema adicional, ya que el dueño del perro se negó a hacerse cargo de ellos. Ante esta situación, Murillo se vio obligada a recurrir al empeño de su tarjeta, supérate, para cubrir los costos de los tratamientos. El incidente llevó a la niña a ser ingresada en el Hospital Taiwán, donde hubo preocupación por la posibilidad de que el perro estuviera infectado con rabia. Murillo expresó su frustración al explicar que, a pesar de acudir a la Fiscalía para reportar el caso, no recibió la atención adecuada. Para N55, Génesis Cisneros. Mire, mostramos ahora imágenes de cómo cadáveres de niños asesinados por padrastro en Atlanta arriban a República Dominicana. Y fue trasladado el cuerpo de uno de los tres niños de origen dominicano, ultimados la semana pasada por su padrastro, en una comunidad de Georgia, Estados Unidos, por el Aeropuerto Internacional de las Américas. Se trata de la niña Chadal Rodríguez, de 11 años, cuyo cadáver fue trasladado a la República Dominicana en un vuelo 299 de la línea aérea American Airlines, procedente de Atlanta, Estados Unidos, con escala en Miami, Florida. De acuerdo con los informes ofrecidos en esta terminal, los restos de la niña fueron trasladados a la ciudad de Santiago de los Caballeros, donde residen familiares para ser expuestos y luego recibir cristiana sepultura. Mientras que los cuerpos de los otros dos menores ultimados serán traídos a la República Dominicana este viernes, próximo en vuelos comerciales, uno por el Aeropuerto Internacional de las Américas y otro por la Terminal Cibao de Santiago. Se recuerda que los tres hermanos y su verdugo fueron encontrados muertos la madrugada del miércoles por heridas de bala dentro de un automóvil en el parque Lucky Shore de Georgia, Estados Unidos. Ahí está la información. Los cadáveres de estos niños asesinados por padrastro en Atlanta comienzan a llegar a la República Dominicana. ¿Qué momento más difícil? Entre otras noticias, la Junta Central Electoral establece directrices del tema que compartimos para la Policía Militar Electoral de caras a las elecciones del 19 de mayo. Génesis Cisneros tiene más de este tema. Según las instrucciones establecidas por la Junta Central, la Policía Militar Electoral debe garantizar el acceso al recinto y brindar apoyo a todas las personas debidamente acreditadas, incluyendo presidentes, secretarios, delegados, prensa y medios de comunicación. Para el día de las elecciones, se instruye que la Policía Militar Electoral permita la entrada de los coordinadores de recintos a partir de las 5 de la mañana y los miembros delegados políticos, suplentes y demás personas acreditadas a partir de las 6 de la mañana. Los electores podrán acceder para ejercer su voto a partir de las 7 de la mañana, formando filas dentro del recinto electoral, con excepción de aquellos espacios donde se vea muy limitado. Se destaca que la Policía Militar no debe restringir el acceso de los electores por su vestimenta, excepto en casos donde se promueva propaganda política a favor de algún candidato o partido político. Por lo tanto, se permite el acceso con pantalones cortos, bermudas, franelas, chancletas, tubis, rolos o redesillas. Además, se prohíbe que los ciudadanos tomen fotografías al momento de votar. Para N55, Génesis Cisneros. Bueno, a vernos de las condiciones climatológicas, tiempo atmosférico seco y estable por la incidencia de un sistema anticiclónico, temperaturas muy calurosas, señores. Más temperaturas aumentando según pasan las horas. Las condiciones meteorológicas del territorio dominicano seguirán caracterizadas por un cielo mayormente despejado, escasas precipitaciones y un ambiente caluroso. Este patrón atmosférico de buen tiempo es generado por un sistema anticiclónico localizado en el Atlántico Norte que limite las formaciones de nubes significativas y reduce los acumulados de lluvias importantes. Sin embargo, en las primeras horas del día se presentaron chubascos aislados hacia algunas provincias del país. Bueno, pues se espera ya que para horarios más de la tarde, pues se esperen chubascos pasajeros y distanciados en La Vega, San Juan y Elías Piña, entre otras cercanas. Las temperaturas seguirán calurosas, señores, por el viento cálido y húmedo del este-sureste. Por tal motivo, se recomienda a la población lo siguiente, tomar suficientes líquidos, vestir ropas ligeras de colores claros, evitar la exposición al sol sin la debida protección en periodos prolongados desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Además, se sugiere tener como prioridad a los niños y personas envejecientes, las cuales son más susceptibles al calor. Ahí está la información y presentamos, por supuesto, el pronóstico del tiempo para las siguientes provincias.